¡Espera, espera, espera, señor! No, no vamos a hablar de los gorilas comunes, vamos a hablar de... Naciste único y especial, naciste diferente a los demás No temas ser dispar, no quieras cambiar Yo te aseguro que ser único es genial Blanco es tu pelo como el algodón, blanca pureza en tu corazón Nieve hay en tu piel, azúcar en la hiel, si tú sonríes este mundo es menos cruel Llegas a una funda de metal, tienes, no tienes tu lugar Lucha con fuerza y con valor, defiende tu color La historia escribirá tu nombre con honor Tu vida ahora es un avatar, mil aventuras debes superar Confía en tu intuición y vive con pasión La suerte llega de la mano del tesón Blanco es tu pelo como el algodón, blanca pureza en tu corazón Lleve hay en tu piel, azúcar en la hiel, si tú sonríes este mundo es menos cruel Llegas a una funda de metal, tienes, no tienes tu lugar Lucha con fuerza y con valor, defiende tu color La historia escribirá tu nombre con honor Llegas a una funda de metal, tienes, no tienes tu lugar Naciste único y especial Naciste diferente a los demás No temas ser dispar, no quieras cambiar Yo te aseguro que ser único es genial Blanco es tu pelo como el algodón, blanca pureza en tu corazón Nieve hay en tu piel, azúcar en la hiel, si tú sonríes este mundo es menos cruel Llegas a una funda de metal, tienes, no tienes tu lugar Lucha con fuerza y con valor, defiende tu color La historia escribirá tu nombre con honor Una funda de metal, tienes, no tienes tu lugar Lucha con fuerza y con valor, defiende tu color La historia escribirá tu nombre con honor Defiende tu color La historia escribirá tu nombre con honor Created using Paltoon